Jarabe casero natural para combatir la anemia La anemia ferropénica es un trastorno en el cual el cuerpo no tiene suficiente cantidad hierro, que es el que ayuda a producir glóbulos rojos. ¿Se podrá combatir la anemia?. La anemia puede deberse a una falta de hierro en nuestra dieta. También, a alguna afección concreta que incluya en su absorción y asimilación. En este artículo te damos una sencilla receta para elaborar en casa un jarabe a base de ingredientes naturales muy ricos en hierro, con el cual podrás conseguir las cantidades que tu cuerpo necesita cada día de este mineral. ¿Podemos combatir la anemia?. Cuando nuestros análisis muestren una posible anemia, siempre debe ser el médico quien realice el tratamiento. . De hecho, hay cuestiones específicas que pueden afectar a este trastorno, como el consumo de algunos medicamentos, el embarazo, las menstruaciones abundantes, etc. No obstante, lo que sí podemos hacer es aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro. . Así que, también podemos combatir la anemia con estrategias complementarias. Aunque la fama se la lleva la carne roja, lo cierto es que hay muchos alimentos de origen vegetal que contienen este mineral en cantidades importantes y que, además, se asimilan muy bien en nuestro organismo gracias a la vitamina C. . Esta vitamina, conocida también como ácido ascórbico, aumenta la absorción de hierro, del mismo modo que el ácido málico, presente en la manzana, la ciruela o la calabaza, o el ácido cítrico, presente en los cítricos. . Un jarabe casero y natural. . El jarabe que te proponemos es una manera muy sencilla y práctica de aportar más hierro a nuestra dieta sin abusar de alimentos como la carne roja. . Es una solución fácil para combatir la anemia. Además, aparte de su alto contenido en este, también contiene muchos otros minerales y vitaminas que nos darán un aporte extra de energía y vitalidad. . Además, este jarabe nos evita los efectos perjudiciales de los suplementos de hierro, los cuales pueden causar oxidación, favorecer lesiones, dar malestar estomacal o incluso gastritis. . Siempre es más recomendable consumir el hierro de manera natural con la alimentación. . No obstante, si nos han recetado uno de estos suplementos, intentaremos aumentar también el consumo de vitamina C para compensarlo en el organismo. . Ingredientes. 2 remolachas pequeñas, a ser posible, ecológicas. Un ramillete de perejil fresco. S taza de uvas pasas . 50 g. Un puñado de ortiga fresca o bien 5 cucharadas de ortiga seca . 1 limón entero ecológico, con su peladura. 4 cucharadas de miel o melaza . Propiedades de los ingredientes. . Remolacha. La remolacha es una hortaliza muy rica en hierro, así como sus hojas, las cuales también podemos añadir a este jarabe. . . Perejil. . Esta planta medicinal destaca por su alto contenido en hierro, así como en calcio, fósforo y azufre. . . Uvas pasas. . Ricas en hierro, cobre y manganeso, también aportan dulzor natural al jarabe. . . . Esta excelente planta salvaje esconde numerosas propiedades para la salud, además de ser muy depurativa. . . Lo ideal sería conseguirla fresca de una zona sin contaminación, aunque también podemos usar la planta seca. . 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 La miel de abeja es un alimento muy nutritivo y beneficioso para la salud. . Por su contenido en hierro destacamos, en especial, la miel de brezo, la de castaño o la de espiego. . . La melaza o miel de caña también es una buena alternativa. . De este modo también evitamos los efectos perjudiciales del azúcar blanco y conseguimos un conservante natural para nuestro jarabe. . ¿Cómo lo elaboramos?. . Pondremos a cocer la remolacha durante 20 minutos. Pasado este tiempo, añadiremos el perejil, las uvas, la ortiga, si es fresca, y el limón, troceado, pero con su peladura. . . Lo dejaremos cocer todo durante 20 minutos más. . Apagaremos el fuego y, en caso de usarla seca, añadiremos la ortiga. . Lo cubriremos y lo dejaremos reposar 10 minutos. . Añadiremos la miel. . . Lo pasaremos todo por la batidora para triturarlo bien y lo colaremos. . Guardaremos la mezcla resultante en un envase de cristal, preferiblemente oscuro, en la nevera. . 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 Gracias por ver el video.